... Los campitos no se cierran, los terrenos de Casa Amarilla son del barrio de La Boca y no del club atlético Boca Juniors. El 11 de abril, les vamos a contar brevemente esta historia, el 11 de abril del año 2005, la asociación civil Casa Amarilla lanzó la inscripción al programa habitacional para la construcción de 1.231 viviendas. Estamos acompañando la lucha de los vecinos de La Boca en defensa de los campitos, que es un espacio público que los vecinos están necesitando y que ahora no quieren entrar a esos campitos con el carnet de Boca. Que sigan siendo públicos y gratuitos, que es una necesidad de los barrios, de los espacios verdes. El gobierno de la ciudad nos está debiendo muchas hectáreas de verde en toda la ciudad. Por eso apoyamos las distintas luchas, como las de colegiales. Son todas luchas por espacios verdes. Y para nosotros es fundamental que se recupere esto. Ahora se viene el nuevo código urbanístico, que es la entrada de más gente a la ciudad. Y nos va a hacer perder verde con respecto al porcentaje entre población y superficie. Vemos que se viene un negocio inmobiliario enorme. Y esta zona, principalmente rodeada, es fundamental la lucha del riachuelo. Recuperar el riachuelo para la gente que se pueda usar para navegar, para transportarse. Recuperar la población que está viviendo en las costas. Es un trabajo grande, pero hay que darlo y hay que apoyar estas luchas. Recuperar la población que está viviendo en las costas.